Autoridades investigan la muerte de un hombre, quien fue encontrado sin vida en el interior de un bar en el centro de Monterrey, donde aparentemente perdió pisada y se cayó de una escalera. Autoridades investigan la muerte de un hombre, quien fue encontrado sin vida, quien fue encontrado sin vida, quien fue encontrado sin vida, quien fue encontrado sin vida,